El gobernador Gilden Frán inauguró el periodo de sesiones ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Formosa e informó sobre la marcha de la administración de su gobierno. Ingresos totales, 7.039.887.353 pesos con 55 centavos. Ingresos corrientes, 6.353.219.176.66 centavos. Ingresos de capital, 686.668.176.89 centavos. Menos erogaciones totales, 7.020.559.482 pesos con 48 centavos. Erogaciones corrientes, 5.322.750.246 pesos con 20 centavos. Erogaciones de capital, 1.697.809.236 pesos con 28 centavos. Resultado financiero, 19.327.871.07 centavos. En su mensaje al pueblo de Formosa, el primer mandatario provincial en principio se refirió a la crisis internacional y cómo la teoría económica más ortodoxa está dejando desocupación, eliminando gastos en áreas sensibles como la salud y la educación.